Doga del 8 Inc. A ver, a ver. Estos son tatuajes, ¿no? Son tatuajes. Sencillos, ¿no? Supongo. O sea, no son... Tatuajes tan complicados. Esto... No sé lo que has querido hacer aquí. Título al mensajero. Procreate. Diemciones Aquí hay unas, bueno, dimensiones, entiendo, 11 capas tienen. Vale, aquí sí te digo que te hace falta dibujo, ¿eh? Te hace falta dibujo porque aquí cometen los errores típicos de la persona que está empezando a dibujar que son estas, por ejemplo, esto es un escorzo de cabeza y aquí parece que le han dado un ladrillazo en la cara, ¿no? Está plana así. Entonces esto no. El cuerpo también le falta volumen. Los pies, claro, esto es muy típico de cuando estaba empezando a dibujar. Siempre decimos, ¿no? Quítale los calcetines. Porque no le pones dedito ni nada y las manos, pues también se quedan muy pequeñitas. Esta mano no está mal. Lo que sí me gusta es este fondo que parece como una energía que sale de ahí. pero este fondo no pega ni con cola con estas cosas de aquí. Estos platillos volantes. Es muy histriónico este dibujo. Muy histriónico. Pero bueno, oye, si a ti te gusta, muy bien. Rostro. Pues lo mismo que hemos dicho antes. Este es un rostro de dolor. Hoy he estado para practicar y creo que no está mal. Dime, ¿qué te transmite ver esta imagen? ¿Qué sensaciones te causa? ¿Qué he intentado transmitir? Cuéntamelo. Dice, angustia, dolor y pena. Sí. ¿Qué te diría yo de este rostro? Vamos a ver. Vale, está bien. Las capas, los grises, las pestañas están por aquí. Quizá en esta parte le hubiese dado yo un poquito más de oscuro para dar más volumen al... Tiene volumen, pero podía tener mucho más. Estas manchas negras, no sé si... Estas pinceladas de aquí me confunden un poco porque, claro, se parecen mucho a las pinceladas del pelo. Entonces, si tú quieres que esas manchas sean manchas en el rostro, manchas que... Que sean manchas de barro el niño, de lo que tú quieras, pues cambia el pincel o cambia la forma de la mancha porque si no parece... ¿No? De ahí. Quizá la mandíbula aquí parece que se te ha ido un poquito y esta oreja... Tendrías que dibujarlo un poquito más. Cuando alguien está triste también lo que hace es que levanta mucho las cejas. ¿No? ¿No? Tú puedes... No, no. Se levantan las cejas. Entonces, quizá las cejas más levantadas y la dirección sería más así. ¿No? Que esta es la típica dirección de cejas que le ponen a las vírgenes. Las vírgenes que están llorando, ¿no? Así. Pues la han matado al hijo y tal. Las vírgenes pues le ponen... Se ponen las cejas así. Y eso, si se las pone que en los ojos lo has conseguido, aquí lo has conseguido, aquí también. Son ojos tristes pues la ceja también tiene que acompañar a eso. Pero bueno, no está mal, no está mal. A ver, ¿qué más? Claro, estos dibujos son correctos. O sea, aquí si te diría yo, fíjate lo que te digo de este dibujo, de este... Esto será para un... un tatuaje, ¿no? Ah, que me choca un poco la tipografía. Esta tipografía no veo que vaya con... con esto, ¿no? Con esta banderola. La veo muy pequeña. Yo hubiese empezado la M por aquí. ¿Lo ves? Así. Creo que se ve, ¿no? Se ve. Se ve el puntero. Lo voy a dibujar en el aire. La M lo haría... Espérate, lo voy a hacer mejor. Mira, capturo pantalla y voy a hacer una cosa. Voy a abrir... Te voy a decir lo que yo haría en el Pixelmator. ¿Vale? ¿Cómo pondría yo esta tipografía? Claro, tú dices... Sí, tú dices una cosa, pero tú ¿cómo lo harías? Pues yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a contar. Te lo voy a dibujar como yo lo haría. ¿Lo veis, no? Se ve. Esto está en el Pixelmator. Yo hubiese hecho... A ver el tamaño del pincel. Vale. Lo voy a poner opaco. Aquí. Vale. Yo esta tipografía uniendo... O sea, siguiendo con... con esta letra que tú has elegido. Yo lo hubiese puesto así. Mira. Una cosa... hubiese seguido. ¿No? La forma... aquí. De la banderola... ¿Sí? ¿Lo ves? Con los ritmos... Los ritmos... Más o menos lo estoy haciendo así a mano alzada con el ratón. Es solo como corrección. Esto estaría todo, claro, más... más finito y más todo. En fin, hubiese hecho una cosa así. La A pues aquí, así, un poco más grande. Creo que hubiese quedado mejor. ¿No? La R pues lo hubiese subido aquí. Una cosa así. La I para acá. Aquí. ¿No? Y la A por aquí. Esto está bocetado. Esto habría que ponerlo. ¿No? Pero no pensáis que así quedaría mejor una cosa así. ¿Por qué? Y cambio de color. pues porque a ver el pincel se me ha hecho muy grande. Porque con toda esta banderola yo hubiese respetado... De hecho, yo hubiese respetado... Uy, qué pincel se me ha cogido aquí. Mira. Yo hubiese respetado que lo ven la M se me ha ido un poco alta esta parte de aquí. Esto lo respeto, o sea, lo dejo blanco, ¿no? Tal y como está. Esta parte de abajo también la respeto. Pero las letras las metería aquí, como está. M tal y como está. ¿Lo ves? Má D A. Así. Así. Esto así lo hubiese hecho yo. Con las letras del... Perdón, con los números del reloj lo mismo. ¿Ha visto que aquí se te pega aquí? Aquí no. Los números están un poco bailongos. Si el reloj está aquí, el 12 está aquí. Estaría ahí. Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el 3, aquí... ¿No? O sea, sería así. No así como lo tiene. Entonces, me choca un poco. Esto de aquí lo veo bien, la línea bien, pero bueno, eso es lo que yo hubiese hecho concretamente con este. Vamos a seguir viendo un poquito más o ya esté. Bueno, vamos a ver. Sí. Te falta esto mismo que tú estás haciendo, o sea, estudiar anatomía te falta, con lo cual te diría que estudiasen más anatomía. Incluso aquí esta pierna es demasiado corta, este hueso es demasiado corto. O sea, estudiar anatomía no es solo copiar las láminas, también tienes que... En fin. Tienes que entenderlas, ¿no? Esto está un poco mejor. Aquí están los músculos del rostro, muy bien. Esto sí. Esto sí está correcto, pero utilízalo. Y bueno, por lo demás, sigue trabajando. Este tipo de ejercicio, por favor, hazlo mucho. Y verás que vas a conseguir este dibujo, no está mal. No está nada mal este dibujo. En fin. Doga del 88. Sigue trabajando. Este eres tú. Pues sigue trabajando, sigue dibujando, sigue estudiando, porque vas a hacer muy buenos dibujos, seguro. Pues se ve que tiene mucho interés. Y nada, espero que te... Este retrato, esto sí me gusta mucho. Este aquí sí veo que hay por una parte es bastante expresivo, es una especie de caricatura, una máscara. El rojo está muy bien metido aquí, con las luces, ¿no? El celeste, este... Así, muy bien. Esta cosita aquí, que no se me lo hace, una píldora, no sé. Y me miras y no me... En... No sabemos si encuentras estas ramas aquí que parece pelo, pero no. Mola. Este sí me gusta mucho, ¿eh? y además ha hecho muy bien en ponerlo de... de foto de perfil porque creo que es el mejor dibujo que tiene. ¿Lo ves? Aquí está estudiando los músculos de la mano para, supongo, para... práctica para perfeccionar el dibujo de la mano. Muy bien, pues sigue perfeccionando el dibujo de la mano de... del rostro, sigue trabajando, no te rinda, al contrario, vea por todas porque poco a poco vas a hacer muy buenos dibujos, de verdad. Esta es la canina verde, que le he dicho que los ojos parecen pues o gafas porque no está bien analizado, la nariz, los dientes están ahí abocetados pero no están dibujados, tienes que mirar los perfiles, aquí está... no está cuidado este perfil y este sí, entonces se ve que es de alguien que está empezando, aquí en los dedos las manos igual necesitan aprender anatomía porque esta falange es muy cortita, esta un poco más larga y esta larguísima, o sea, estos son manos de extraterrestre prácticamente, ¿no? eres de Buenos Aires, Argentina, un saludo para toda Argentina y aquí en este dibujo he dicho que la cabeza pues lo ves en estas líneas o te sobra esta línea o te sobra esta, o sea, el pelo lo has contado varias veces, lo has contado aquí con esto oscuro, lo has contado con esta línea y con esta otra, te sobra una o dos, el análisis del ojo también puede ser un poco mejor y los labios igual, esta línea choca muchísimo, esta línea negra, los labios podéis hacerlo o con oscuro, el labio oscuro o con la piel oscura, el labio más claro, depende, como tú quieras, aquí he hecho un cover de Resendi, bueno, tiene buena intención pero te falta eso, pues seguir trabajando mucho el color, la forma, la ola de Okusai, ¿dónde está esa? Aquí está, lo que te decía, cuando estudies a los maestros, fíjate bien cómo lo hacen, porque Okusai nunca hubiese hecho la ola así, ¿lo ves? La ola tenía esto y dentro de esto tenía como unas garras, como manitas, así, así, entonces podías haberlo, aunque esta ola también te digo que podía haberla hecho así matiz a lo mejor, pero matiz lo hubiese simplificado muchísimo más, pero bueno, tú estás estudiando, yo entiendo que tú has hecho esta ola de Okusai para estudiar a Okusai, entiendo, ¿no? No has hecho una interpretación de la ola de Okusai, aunque podía ser también, pero si estudias los maestros, que te los recomiendo, estudialos bien, y ya está, aquí debemos pintar, ¿no? Este serás tú, haciendo un pulpo, muy bien, se ve que te gusta Goku, a mí también, y sigue, está empezando la pintura, sigue trabajando, estudia anatomía, esto, ¿lo ves? Esto es muy bonito para terminar, un dibujo muy divertido, muy cachondo, ¿lo ves? El conejito, se llama Aventuras en la Granja, acrílico sobre, acrílico sobre skate, o sea, alguien va con un monopatín por ahí con este dibujo, muy bien, hay gente que le pone ruedas a piedras y dicen que son obras de arte.